Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy el señor YouTube y en un video anterior vimos esto de como Electra hace sus créditos Entonces el día de hoy te voy a mostrar aquí en el tabulador, te voy a mostrar los precios que te pone Electra más sus intereses De acuerdo, así que vamos allá Bien, vamos a empezar, para que tú puedas tener tu crédito, tienes que llenar los datos que mencioné en el video anterior Una vez hecho eso, tú tienes que comprar algo para que te puedan subir el crédito ya No te dan un crédito muy alto, te dan un crédito de los mil a tres mil pesos Vamos a suponer que te dan los tres mil pesos ¿Qué cuesta tres mil pesos? O sea, te pueden dar por ejemplo un teléfono celular El chico te lleva al área de celulares y te dice, te empieza a mostrar el teléfono, te muestra las especificaciones Y te empieza a decir, ah, pues que tipo de teléfono quieres, que marca, que modelo, todas esas cosas Supongamos que no sé, a ver, vas a comprar, no sé, vas a comprar el Motorola No sé, vas a comprar el Motorola G5 No, vamos a suponerlo Este teléfono tiene un valor al contado Vamos a ponerle de los tres mil pesos Vamos a ponerle de los tres mil pesos Pero Aquí toda la tienda Te va a subir Un poquito de intereses Vamos a ponerle que te suben Vamos a ponerle que te suben mil quinientos más Entonces Tú lo que vas a pagar Van a ser Cuatro mil Quinientos pesos Del teléfono completo O sea, te está saliendo más caro Ok Ojo, eso es muy importante Y se lo tienes que preguntar Al chico que te está vendiendo el celular O lo que vayas a comprar No nada más vayas a llegar Sí, dámelo Y después vayas a decir ¿Por qué me está cobrando además? Porque te está cobrando su tasa de interés Electra sí es ¿Vale? En todo, ¿eh? No nada más crean que es en celulares En todos sus artículos Cobra sus intereses Y si tú ves que dice ahí Que un 20% de descuento Y que un 10% de descuento No te lo van a evaluar Porque apenas eres un cliente primerizo Bueno De acuerdo Esto De aquí Es lo que tú vas a pagar ¿A cuántos abonos? ¿Y en cuánto tiempo? Vamos a suponerle que tú vas a dar 100 pesos Vamos a suponerle que tú vas a dar aquí 100 pesos Semanales ¿Vale? Semanales Eh Puntuales Puntual, ¿no? Puntual O sea, ese es el pago puntual 100 semanales Puntuales ¿No? ¿Por cuánto tiempo? Vamos a ponerle que te ponen a Vamos a ponerle que te ponen A 100 semanas ¿No? Vamos a ponerle así Que te ponen a 100 semanas 100 semanas Viene siendo Pues Como 2 años Por ahí así O 1 año No sé No sé Eso es una referencia ¿No? Es algo nada más así Entonces Durante Tú Durante 100 semanas O sea, cada semana Tú cada semana Vas a dar este pago Para que puedas completar este pago Y liquidar Tu equipo celular ¿Sale? Durante un año Tú tienes que dar Esto ¿No? Ah Pero ¿Qué pasa si te atrasas? Ojo aquí Muy importante Atraso Electra es una empresa Que te va a cobrar Una tasa de interés Por día ¿Vale? Aquí el chico Aquí el chico Te va a decir ¿Cuándo quieres venir a pagar? El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes Yo recomiendo Que si vas a sacar un crédito en Electra Vais a pagar días domingos Bueno Vamos a poner que Vas a pagar el domingo Aquí Aquí vas a pagar el domingo Ah Pero mira No cobraste tu dinero De tu trabajo el domingo Uf Y te atrasas Lunes Martes Martes Y miércoles Vamos a suponerle que Electra Te sube de interés 300 pesos ¿No? Entonces por los dos días Ya son 600 pesos Tu atraso Más tu pago Semanal Que son 100 pesos Tu estarías Entonces pagando Una cantidad De 700 pesos ¿Vale? Eso Así funciona Esa empresa Así funciona ¿Vale? Entonces Esto Tu lo tienes que estudiar bien Tu lo tienes Pues prácticamente Que checar No nada más Es cosa de De hacerlo Y ya No tienes que revisarlo Perfectamente bien Checar si los pagos Te salen Y realmente Comprometerte Con la empresa ¿No? Bueno Te voy a poner Otro ejemplo Rápido Aquí De algo Pues no sé Un poco más caro Vamos a ponerle Que tú vas a sacar Una moto ¿Sale? Ellos venden Mucho las motos De la marca Itálica Aquí Itálica Que le vas a poner No sé A ver Este Vamos a ponerle Una Itálica FT 250 El costo De la moto Al contado Es de 19 mil 999 O sea 20 mil pesos Vamos a ponerle 20 mil pesos Vale Pago semanal Vamos a ponerle Vamos a ponerle El pago semanal Que sea De a 200 pesos Puntual ¿Eh? Puntual Ok Entonces Como la vas a sacar A crédito Ellos te van a subir Vamos a ponerle Que te sube En 5 mil Entonces La moto Ya te va a salir En 25 mil ¿No? 25 mil Más Tu pago Que viene siendo De 200 Este Los semanales Ahora Tú te atrasas Vamos a ponerle Que te atrasas Los mismos días Te atrasas 3 3 Entonces Te atrasas 3 días Como aquí es una motocicleta Te van a subir más Vamos a ponerle Que te suben Mil pesos por día Te van a subir 3 mil 3 mil De Atraso ¿No? 3 mil de atraso Entonces Si tu pago Es de 200 Son Dos Cuatro Son 600 Entonces Tu pagarías 3 mil 600 pesos Con todo Y tu atraso ¿Sí? Entonces Así funciona Si te vas atrasando 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 Ellos te van cobrando Más 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 Interés Así funciona La empresa Bueno Chequen todo esto Chicos Para los que sean Primerizos Y vayan a sacar Su primer crédito En esta tienda Que se llama Electra Así que Pues nada Chicos Pues hasta aquí Ha llegado el video De hoy No olvides suscribirte Darle like Y compartir Sentir